Oficial a base, ¿me copian? He intervenido a la sospechosa en la casa del chico. Mostraba un comportamiento hostil y no reaccionaba a nada de lo que le decía. Así que tuve que reducirle la fuerza. Ahora se encuentra en el auto y sobre George. No se ha encontrado ningún rastro, no sé a dónde se lo llevaron. Algún llamado de emergencia por el comportamiento extraño de la sospechosa. Preparen asistencia médica. El sujeto tiene un extraño color en los ojos. La voy a llevar para allá. Es muy probable que esté relacionada a los otros casos de comportamiento extraño que se han reportado. Oficial a base, respondan por favor. ¿Hay alguien? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay alguien? ¿Qué está sucediendo? Gracias por ver el video.